¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Os he dejado sordos, ¿verdad? Perdón, sorry. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Eh, como bien pone en el título, ¿vale? Vamos a jugar a Security Breach de Final... De Final Fantasy, iba a decir The Final Fantasy. No me he comido spoilers, ¿vale? No sé cómo he esquivado tanta mierda en TikTok y en YouTube. Pero he leído que este juego peta un huevo. Entonces, lo que he estado es ayer probando un poco los gráficos. Los he bajado al tope, estoy en modo ventana, posiblemente no lo veis full HD. Entonces, espero que lo entendáis, ¿sabes? A ver, que tampoco se ve tan mal, ¿eh? Que os lo estoy pintando como si fuera Minecraft, pero no. Pide un procesador de la hostia y el mío llega. Estoy bien, gracias. Eh, más temas. Lo de los finales que habéis dicho. También he leído que tiene varios finales, no tengo ni puta idea cuántos. Eh, ¿qué vamos a hacer en este directo? Voy a jugar y el que salga. Miraremos finales en YouTube. Tengo muchas ganas de jugarlo. Empecé a jugar Fennes and Freddy's cuando tenía, creo que 17 años. Y por lo que tengo entendido, aparte de que Scott se ha jubilado el año pasado, pongo aquí el cosplay de Foxy que hice hace años, demasiados años. Ahora el cosplay ya no lo tengo porque lo tuve que tirar. Bueno, aparte me hice algún make-up de estos de hace igual la parra. O sea, eso igual tiene tres o cuatro años, ¿vale? Soy una persona que juega al Fennes and Freddy's pero sigue el lore. Más o menos el drama. Algún dato se me escapará porque yo opino que tienen que sacar una puta película. O un libro entero, sé que hay un libro. Bueno, sé que hay libros. Y seguramente aquí me dé la morriña, me dé algo y diga... Desde aquí a una futura Sandra que edite, o Spoby como me queráis llamar. Gracias por editar el vídeo aunque sean 50.000 horas. Te mereces un descanso. Vete de vacaciones. Se me ha petado el... A ver, que es que no sabéis el dilema que es colocar a este bicho. Foxy. Ahí te quedas. Nueva partida. Este juego contiene Jumpscare. ¡Ah, sí! ¡Joló! ¿Qué fumada es esta? ¿Qué fumada es esta? No me fío de ninguno, Julio. ¡Qué dislike! O sea, no me tiro ni a Foxy ni a Bonnie. ¿Qué puto dislike es este? ¿Tú qué coño? ¿Este qué? ¿Foxy supuestamente? ¿Cómo? ¿Mongo? ¿Qué? ¿Se llama mongo? ¿Qué? Roxanne. Ok. ¿Chica? Fuck death, fuck death. Vale. ¡Uy! Se nos vuelve loco. Peligro. ¡Alerta! Detectado. Un niño ponía a una persona. ¿Qué es eso? Me parece un poco caca. O sea, me han cambiado al conejito de las pilas Duracell. Por el cocodrilo del polito de la costa. Estamos en modo seguro. Ok. ¿Juego con Freddy? La puta madre. Me he comido a alguien. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cómo que te metes ahí? ¿Cómo te vas a meter en una fiesta? ¡Olo, olo, olo! A esto me refería con los gráficos, ¿vale? Vamos con calma. Sal de Freddy. Salgo de Freddy. ¿Qué ha pasado con alguien? ¡Dios de mi vida! Estoy, 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 estoy. No me comas, por favor. No me comas. ¡Scan incompleto! Ok. ¡Qué raro! El filo es... ...un conocido de mí. ¿Quién eres? Soy Gregory. ¡Gregory! ¡Era conexión! ¡Ah, que está él haciendo cosas de él! ¡Uy, que me he quedado el fondo brillante! ¿Quién me va a encontrar? ¿Tu madre? ¡Shh! 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 ¿Por qué no? Pero... ¿Que me vas a dar qué? Pero a ver, ¿no me has dicho que aquí solamente entran piñatas? ¿Y por qué coño hay un regalo aquí, caballero? Ah, muy bien. A ver. ¿Qué es esto? Vale, él no puede salir de aquí. Hay que buscar un botón que él no sabe dónde está. Libera a Freddy. Bueno, yo no sé si es buena idea. En todos los juegos me han demostrado que es mala. ¿O qué? ¡Guau! ¡No encontrabas este botón, Freddy! ¡Qué fuerte! ¿Claro? Ah, me tengo que mover por el sistema de ventilación. Eso está muy chido. Cuando me muera será tu culpa, trozo de mierda. ¡Tú muerto! ¡Joder, la puta! Estación de guardado. Vas a ser mi mejor amigo. ¡Ay, Dios! Vale, me imagino que sea este conducto. Ah, vale, se puede correr. Roxy. ¡Uy, Dios de mi vida! La loca del coño. Fuera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En este lugar? Aquí no hay nada. Se ve un culo. He subido la gama, ¿eh? Para que se vea un poco así y tal. Si veo que todavía no vemos una mierda, lo subo más. Hola, buenos días. Este tubo es gigantesco. Nada, ya feliz. Mal sitio, ¿verdad? ¡Oh! Me acabo de ver ahí. ¡Bajo! Claro que sí. Voy a tener una noche estupendástica. Spoiler. No. ¿Qué? ¿A este cómo se llamaba? Que se me ha olvidado el nombre. Ah, este el cabrón que se metía por los conduzos y a... Enard. ¡Epa! Miren qué recuerdos, mijo. El Magdaleno. ¡Ah! Vale, esto está cerrado porque... ¿Qué está volviendo, salvaje? ¿Qué le pasa? ¡Eh, eh, eh! Una mierda, una mierda. Freddy, mijo, ¿dónde está...? ¡Ah! Fiesta arruinada, ¿qué? Hemos pagado el paquete de fiesta deluxe de Glam Freddy y Freddy y se ha roto en cuanto se ha subido al escenario. Hemos pagado para que venga a nuestra mesa y nos cante el feliz cumpleaños. ¡Se supone que iba a darle a mi hijo su tarta! Habéis arruinado su día especial. Exijo un reembolso. ¡Los cojones! Es verdad, que hemos visto que Freddy le ha dado un pachusque, ¿no? Al principio. Así que nada. ¡Vaya! Tiene que haber un mostrador en alguna tienda. ¡Dame más pistas! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh! Foxy, Foxy. ¡Ah, Foxy! Ya está, esta es tu aparición estelar. Muy bien. Requiere Freddy, vale. Pues... ¿Esto qué es? ¿Hola? ¡Uh! Ha tardado en cargar el mapa, chocho. Vale, esto... ¡Ah! No sé si esto tiene pintado una tienda, pero bueno. ¡Ah, mira! Pase. Me va a salir un susto de aquí alguna vez, ¿verdad? ¡Coño! Que me doy con la cabeza. ¡Ey! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¿Cómo que me vuelvo a subir a tu pecho? ¿A mí me dejas? Vale. Vale. Eso es muy de esta saga. Que te quedes ahí dentro. Pero si no tienes batería, chocho, Luke. Me voy a dar con la cabeza. Nos vamos a dar con la... ¡Uy! Bueno, 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 bueno. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Ha sido un viaje movidísimo, colega. ¡Wala! ¡Ah! Y tus muertos. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Directo, directo. ¿Qué es eso? Bueno, si está aquí abajo, vuelvo, chocho. ¡Oh! Pues nada para abajo. Confía en ti, bebesito. Pero por ahí ha ido un bicho. No me gusta. No me deja avanzar. ¿Dónde me llevas? Me sale que se está suscribiendo la gente y no lo veo. ¡Ah! A ver, me has dejado aquí. ¿Por qué? Esto es la enfermería. Compi, esto es vuestra enfermería. Eh, me va a dar aquí de todo. Eh, para esconderse. Ah, esto va a servir para... ¡Oh! Freddy, you're supposed to be on lockdown. Officer Vanessa, I do not know how I got here. Well, you totally blew it tonight, you know. Your system crashed and you ruined the show. Menudos huevos tiene Vanessa. O sea, yo de seguridad que a vez que apare de Freddy chillo. ¿Qué huevazos tiene la Vane, compañeros? Nada, nada. No sé por qué me fío más de Freddy que de la Vane. ¡Hala, hasta tarde! ¡Hala, hasta tarde! I told you she was after me. I said nothing. I will keep you safe. Pero, Chocho, te me estás quedando sin batería. Me voy a morir aquí dentro por tu culpa. Cierto. We are now under the pizza plex. Okay. These utility tunnels connect all the attractions. ¿Por qué? ¿Por qué me da que esto es contenido importante? Oye, 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 oye. ¡Ahí, ya voy, ya voy! No hay nada cosa para cargarte un enchufe o algo. ¿Dónde? ¡Ay, Dios mío! Me escupió. Se ha quedado sin batería. No puedo ayudar hasta que me dice ya. ¿La siguiente hora? ¿Pero qué hora es? No hay problema, bebé. Yo confío en ti, bebesito. ¡Eh, tú es muerta! Son muchos años. Tengo miedo de este señor. Ay, lo de guardar. Vamos a ver qué nos cuentan en la bolsa. Todo el material de cocina debe quedar correctamente almacenado antes del cierre. Se ha visto a chica de madrugada comiendo la basura. Para no variar. Las reparaciones son costosas y correrán por cuenta al personal de cocina. A ver, chica va a seguir comiendo mierda porque es chica. Come pizza. Y se está comiendo algo en el baño. Es chica. ¿Y qué la tiro? Un fregadero a la cabeza. Ah, no. ¿Cómo? Ah, si te agachas los bots. Vale. Y ahora tengo que ir agachadísima. Las puertas se abren solas. Esto es una maravilla. Te jodes. Vale. Y ahora yo qué hago con esta mierda. Hay ratitas. Qué cosas. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! El del polito de la cost. A correr. ¡Viene! ¡Ah! Que ha metido cuarta. Que ha metido cuarta. Que ha metido cuarta. Ha metido cuarta. Me estoy ahogando. Espérate que estoy mayor. Espérate que estoy mayor. Espérate que estoy mayor. Espérate, por favor. Dame una. ¡Hala, la otra! ¡Ay! La que faltaba. No, 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 no. No, no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! 40 pisos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! Este sitio no. Este sitio no. Este sitio no. Este sitio no. No. Tengo déjà vu. Ay, perdón. No te estoy oyendo. Sí, bueno, la energía. ¡Ay, mi vida! El resumen de mi sustencia. ¿Qué hago? ¡Botoncito! Yo así no jugaba. Eres china. Hola. Ah, pues muy bien. Muchísimas gracias. Un reto de 20.000 bits. No me interesa el dinero. Muchas gracias. Vamos a darle. La cámara se ve así o es que va con lag. Vale, chica está dando vueltas. Tengo por aquí al pesado de turno. ¿Se puede ir, por favor? Vale, o sea, tengo que salir por la otra puerta porque está este pesado, pero tengo a esta loca del coño aquí. Muy bien. Ah, me puedo esconder en las taquillas. Ay, bienvenidos al Fasnofobia and Freddy's. ¡Ay, Dios! La oigo súper cerca. No me gusta. ¿Qué dice? ¡Like! ¡Ah, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! Me gusta. Espérate. Vale, like. Me gusta. Ok. Ok. ¡Ay, la puerta! Vale. ¿Hemos llegado entonces? Es una mierda. ¡Por la pela de un carbo! La miren. Cuando se abran a las seis. Vale. ¡Keep moving! Dice. ¡Muéveme esta! Pase de entrada gratis. Hombre, a ver. Yo me colaría por encima. ¡Eh, eh, eh! ¿Tú desde cuándo estás aquí, compi? Eh, quiero entrar. ¿Por dónde? No quiero entrar. Quiero... Ah, esta sí, el resto no. Fuck you. Esa mierda tiene linterna, no es fiable. ¿Qué? ¿Cuál es la máquina de mejora, chocho? Esto es... No me gusta ese bicho. Ok. Yo estoy aquí abajo. Y ella está aquí. Vámonos. Vale, tenemos un ascensor aquí. A tomar por culo. Superstar Decar. Vete ya para allá, coño. Ah, vale. ¡Ahí, tus muertos! Quita. Aparta. Aparta. Tía, te has teletransportado. Oh, vale, casi me lanzo al vacío. ¿Aquí hay alguien? No. ¿Para qué, coño, quiero un imán? ¿Por aquí se puede ir? Coño. Requiere paso de guardería. La señora viene. Fuck you. ¡Ay! Ahí hay una bolsa. ¡Ay, ay, ay! Jesucristo Superstar. ¡Ii, ii, ii, ii! Tenemos la bolsa. Mi primo trabaja aquí... Ah, trabajaba aquí antes. Me dijo que podías volver loca a la máquina de los billetes con imanes. ¡Ah! Baja a la zona de servicio al cliente por la puerta de atrás y coge un puñado de billetes. Te esperaré fuera, no sé qué. Vale, ok. Qué ladronzuelos. Gracias por ponernos en contacto con la empresa de construcción Low Cost. Hemos efectuado una inspección preliminar y no hemos encontrado ningún problema en su sistema de ventilación. Esos ruidos que nos indicó el fuerte sonido metálico y los golpetazos y arañazos no son reproducibles. Llámenos si vuelve a ocurrir. Más la pasturilla, que eso no es gratis. Vale, ¿esto qué es? Ay, Dios, que se ha abierto ahí. ¿Qué me van a dar? Una mierda. Peluche de gram chica. Qué genial. Quería cinco. ¿Por qué suena así de tenso todo, tío? Vale, chica está ahí. Con calma, con calma, con calma, con calma. Aunque está cerrado, pero bueno. Pula de spas. Tengo. Ah, era esto, vale. El horrible imán, eh. Ah, muy bien. Yo estoy... ¡Ay, que nos vamos para la guardería! ¡Qué ilusión! Hostia, queja de cliente. Deberían de despedir a Dave. Es horrible. ¡Pobrecito! Hostia, aguante un carrito de bebé. Para que luego se coman a los niños todos. Vale, o sea... Vale, ahora tenemos que ir a la guardería con Dayo. ¡Ay, caballero! ¡Usted me cae muy mal! Hostia, espérate que está la trastornada. Bonita, no, no, bonita, no, bonita, no. ¡No, bonita! ¡Te levanta, te levanta! ¡Ah, quita, quita! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No estoy! La, estoy huyendo por aquí. Tiene que estar por aquí. Vete a la toma pa'l culo allá, pájaro, mierda. Eh, ¿dónde está la loca del higo? ¡Está abajo! ¡A la mierda! ¡No, no, hombre, no! ¿Te quieres ir a tomar pa'l culo pa'l allá? Dos horas llevo aquí escondido con la mugre del cubo. ¡A usted pa' allá! ¡Ay, ay! ¡Más pa' allá! ¡Más! ¡Ay, me da buen sitio! Te lo pido por el amor de Dios. Tira pa' allá. ¡Me dejan pa' el pesado! ¡Me voy a la guardería, cunda yo! Estoy oyendo algo, en plan... ¡Qué ruido ese! Queja de cliente. Mi hijo nunca ha tenido problemas de sueño, pero tras pasar una noche en la guardería se niega a dormir con las luces apagadas. Lo único que hace es llorar y llorar. Y cuando lo dejo encender las luces, ¡poja la cama! Vale, aquí de momento no hay nadie. Eh, yo quiero guardar partida en algún momento. ¡Ah, coño! Pues... ¡Ay, Dios! ¡Qué peto la puerta! Ah, muy bien. Eh... Bueno, verás. Deslízate para la diversión. Verás tú la diversión que me va a dar esta. ¿Qué ha pasado? Me he escuñado. ¡Uy! Yo esto de pequeña lo gozaba, ¿eh? ¡Mama! Hostia, Patricia, ¿qué ha pasado? ¡Sol! ¡Quiero salir de esta piscina de bolas! ¡Me urge! ¡Quiero salir! ¡Voy a ir a pegadita! ¡Ayy! ¡Cosa más fea! ¡Ay! ¡Cabe en paz, hermano! ¡Ay! ¡Déjame enfadar! ¡Ah, que te tengo que dejar la luz de encendida! ¡Vale, vale! ¡Te las dejo, te las dejo, te las dejo! ¡Te las dejo, te las dejo encendidas! ¡No te preocupes! ¡No, no! ¡Qué maldito! ¡Ah, le... ¡Ah! ¡Corro! ¡Distráete, distráete, distráete! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo corre! ¡Pase Heidi! ¡Ah, vale! Las insignias de la seguridad. Por cierto, un detalle... ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Que viene! ¡Que... ¡Abre, ábrete! ¡No las quería pagar! ¡Entiende! ¡No quería una tarjeta! ¡No! ¡No quería una tarjeta! ¿Cómo se encienden las luces? ¡No hay una linterna o algo! ¡Yo por ahí no voy! ¡Que no, que 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 a mí me coma, que no! ¡Hostia, espera! ¡Ay, mierda, no he guardado! O sea, si me matan, tengo que volver a repetir todo... ¿Esto qué es? ¡Ah, ahora sí! O sea, esto es para linternas. ¡Ay, déjame por qué es esto! Carga la linterna. De acuerdo, de acuerdo. ¿Dónde está? ¡Ah! Yo no, 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 yo me meto, yo me meto. ¿Se puede meter por aquí? Vale. ¿Me sigue por aquí? ¡Ay! ¡Yo oigo cosas, yo oigo cosas! ¡Ay, espera! ¿Qué es esto? ¡No me gusta! Se te oye, se te oye, se te oye un huevo. ¿Dónde estás? ¿Está subiendo? ¿Sube? ¿Esto sube? Toma, ¿esto sube? No, no, esto va para abajo, no me gusta. ¡Ah! ¿Dónde estás? Me cago en tu prima. ¿Cuántos? ¿Cuántos tengo que encender, por favor? ¡No, no está ahí! No hay nadie, no hay nadie en esta casa. ¡Vete a la caca! ¿No me gustas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estoy yendo? Estoy perdida, que unjo puta al día el padre. Por el amor de Jesucristo. Vale, por aquí no quería bajar antes, pues ahora sí. Estoy bajando. ¡Ay! Vale, dos de cinco. ¿Qué me estás contando? Vale, un cable, un cable. Vamos a seguir el cable. ¡Mierda! ¡Ay, cállate! ¡Cállate! Si no te he dicho nada, cállate. ¡Cállate! Es que si me mata, la lío, porque no he guardado. ¿Dónde voy? Vale, aquí, aquí. No, aquí no. Aquí sí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ha venido de dentro? ¡Hostia, qué tensión tengo! Es que se me acaba la batería. No puedo bajar, no quiero, pero debo de bajar. No tengo batería. ¡Good night, tu prima! ¡Cállate! Traer cosas para distraer cosas bonitas. Toma. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío, Dios mío, Dios! ¡Ah! Limpia, limpia. Bonito, limpia. El cable, el cable, el cable. Perfecto. Tenemos... ¡Ay, qué está! Estoy oyendo un tobogán. Estoy oyendo un puto y sucio tobogán. No me gusta. Vale, tenemos un cable, tenemos un cable. Este cable es donde va. ¡Mierda, la chucha! Oye, esto está sin clean, ¿eh? Viene, 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 viene. Pero tiene que clean. Tiene que clean. A mí no me han vendido el juego así, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Clean, clean, clean. Te pillaste adentro de Freddy, ¿cómo? Ah, me pilla adentro de Freddy, que me estás... Vale. ¡Cállate ya! Con la musiquita. ¡Pesajo! Estoy muy perdida. ¡Ay! Vale. Eh, necesito el tobogán azul que viene de... Este de ahí arriba, vale. Lo tenemos. Creo. Este tobogán. ¡Ay! Déjame guardar. Me duele el culo. Voy a pulsar el botón. ¡Ay, Dios! Eso, eso. Sácame. Sácame. ¡Sácame! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cógeme, cógeme, cógeme! ¡Cógeme, cógeme! ¡Por tu prima! Vale, vámonos. Al final de cada hora, una estación de recarga o te pillarán. ¿Qué pasa? ¿Qué me habéis dicho que se me coge? No viene. Si no está. ¿A dónde está este ser de laverno? ¡Ah, es verdad! Te tengo que llevar ahí. ¡Ay! ¿Pero dónde ha salido este gañán? ¡Uh! ¡Uh! A ver. ¡Uy! ¡Que está más cerca! Tengo que meterme ahí. No sé. Quiero meterme ahí. ¿De dónde has bajado tú? Vale, a ver si es posible que ahora el cantamañana este no me diga hello. Aquí no está. Solo, va solo, va solo. La ha entrado. Ahí es la 13-14. ¿Qué es esto? Estoy fumado. ¡Hombre! ¡Bunny! ¿Qué haces por ahí dando vueltas? ¡Bunny también está en este juego! ¡Claro! ¡Yas! ¡Yas! ¡No la fountaine! ¿No veía la cabina de la danza de la cabina en frente de nosotros? ¡No! No lo hice. No hay cabina en el Megapitzaplex. ¡Oh! No más. ¡Oh, Dios! ¡Pobre Bunny, tío! ¡Es como si el todo el lugar está intentando encontrarme! ¡No lo estoy! ¡¿Por qué? ¡Hombre! Freddy está en modo seguro. El resto fijo que está en modo destrucción. ¿Qué ha pasado? ¡Cinco horas! ¡Tras tú qué! ¡Una mierda! Voy a salir, ¿eh? Con tu permiso. Estoy muy incómoda. Ahora se puede ya. Vale. ¡Vente, chocho! ¡Olé! ¡Oh, Dios mío! ¡De mi cara! ¡Vamos! O sea, es que era la planta de abajo ahora, ¿vale? ¡O lo otro! A ver. Eh... Era la planta de abajo... No tengo el coso, tronco. ¡Ay! Te digo por dónde te puede meter el mapa, hijo la gran... Tía, pero ¿cómo es de grande el mapa? Vale, vamos a ir primero por lo primero. Encuentra el muelle de la planta baja. Freddy, ¿dónde está? Freddy, Freddy, que viene. Freddy, Freddy. ¿Pero de dónde vienes? Take this map. Take this map. Please, take this map. No veo un cagarro. ¿Dónde se pone la linterna? Ah, de luna. Ah, esto es como... ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasa? Entra en el conducto de ventilación cerca de Salad Zansai. Salad Zansai. Ahí, bueno, pues tampoco está siendo tan difícil, ¿vale? Ah, el conducto es este. Vale, vamos a guardar por si acaso. Vale. Be safe, dice, claro. Como tú no tienes problema porque tú estás safe todo el rato. Caja de música... No es bueno. Uy, 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 uy. Qué lagazo. ¿Qué pasa? ¿Tú qué coño eres, mijo? Esto me va a matar, ¿verdad? Ay, viene. ¡Adiós! ¿Esto te tiene que dejar el culo? He hecho una mierda. Bueno, no he cargado ni el mapa. Ay, Dios. Vale, esta es la oficina. Me imagino, ¿no? Pues está hecha un poco una puta mierda. Qué guay. ¡Isotonic! ¿Y ahora qué? ¡Ay, qué! ¡Hola, Alonso! ¡Gracias por seguirme! Ya lo sé. He visto escondite de mierda y luego estaba este. ¿Qué? Bueno, pues nada. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Han pasado muchas cosas en dos segundos. ¿Vale? ¿Qué pitos te importan? Como me la conozco a la hija de la gran puta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hala! Dame. Gracias. Distrae a chica y dirígete al muelle de cargas de la cocina. ¡Mierda, alería! ¿Por qué no guardo? ¡Ah! ¿Cómo es que eso se va a ayudar? Pues, coño. Obvio, bebé. Qué poco has jugado al FNAF, Gregory. Y dame la bienvenida al servicio rápido. Entrada de video virtual. Añade salsa. ¿Dónde está la salsa? Salsa. Hostia, casi. Creo que me he metido en la máquina. ¿What is the queso? ¿What is the queso? No sé qué. No sé qué. ¡Queso! Gracias por el queso mío. ¡Dámela! Añade carne. ¡Uy, Dios, que me mato! Vale. Añade lo que no es carne. ¿Qué no es carne? ¿Cómo que lo que no es carne? ¿Qué coño no es carne? ¡No admit! ¡Ay, Dios, que no me va a dar tiempo la virgen! ¡La virgen! Trata de arrancarlo, Carlos. Vamos, vamos, vamos. ¡Que no me da tiempo, que no me da tiempo, que no me da tiempo! ¡Que no me da, que 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 no me da. ¡Dámela, no me da, no! Que alguien me explique qué no es carne. ¡Vegano! Ah, pues ya han hecho carne. ¿Qué tipo de pizza es una pizza con carne vegana? Mira, ahora vamos a guardar. Venga, vamos a hacer detalles. Creo que es carne de niño. Pues no me extrañaría. Pero eso seguiría siendo carne. Esta mujer tiene un problema. Con la pizza El servicio ha sido maravilloso, estupe fantástico Me ha encantado Vale, vamos a cotillar por donde hemos venido Porque como tenía que venir corriendo porque me seguía un pollo Ok Uy, mansito Pendiente de aprobación Eh, niños, ¿os gusta el Fizz y Fazz? Podréis probar todos nuestros sabores de Fizz y Fazz Ah, los de Fanta hacen menos promoción Venga Vale, ahora podemos salir por aquí, perfecto, vámonos ¿Dónde estoy? Es una mierda Vale, aquí hemos estado, ya había una mochila Encuentra los controles del muelle de carga Gracias por la hostia puerta ¿Esto qué es? ¿No me deja darle? Trash ¡Qué mal sitio, la Virgen! ¿Y aquí estamos? ¿Qué es de controles? ¿Una serie de controles? Esto, sí ¿Qué pasa con esto? O sea, esto es otra salida, ¿vale? Ok No me he comido cuando puedas Cuando quieras tú, chocho Si yo estoy ya encantada De... Encuentra al fitness y voy al rincón de los premios de la tercera planta Pues nada, vámonos Eh, ¿por dónde he venido, por cierto? Esto es el baño ¿Qué me estás contando? ¿Tengo que salir por aquí? Ah, claro Porque he bajado por un conducto Ya no subo por ahí Salgo por aquí Me meto por aquí Hago así ¿Dónde voy? Instrucciones del compactador La seguridad lo primero Llenar el compactador de basura Pulsar el botón que hay en la sala de almacenamiento de la cocina Para preparar el motor de compactador Vale, lo que hemos visto antes Asegúrese que todos los empleados están fuera del servicio Voy a matar a chica Va a ser a la fiesta del personal No quiero quedarme mucho tiempo Después de mi turno de 14 horas Pero no quiero que me espían por no presentar Tócate los huevos Vale, esta se está yendo para un lado Vale, dime que es por aquí Porque yo más vueltas no estoy dispuesta a dar, eh Me cago en la... ¿Qué es esto ahora? ¿Dónde estoy? Ay, para guardar Ay, que no puedo entrar Me cago en mi vida A ver, tengo que ir ¿Estoy? ¿Dónde estoy? No estoy Guapísimo Ah, claro, es que estoy en la... Tus muertos Pensaba que no te chivabas, cabrón No estoy, no estoy Ni greco Ay, lo meto, ¿sabes? Ay, buenas Hola Sí, pues no he guardado Me cago en ti A ver, ¿dónde he guardado? Dios Vale, vamos a intentar hacer esto Rápido Varios días después Me cago en la madre ¿Y tú hasta a mí, ja? Pasito a pasito Hostia, qué bueno José viene, nos asusta y se va Qué cabrón Hostia, qué pesado Qué ganas tengo de matar Gracias por empujarme Puerta del demonio Aquí estoy muy bien La verdad es que estoy de culo Está sonando todo el rato una alarma O sea, yo estoy aquí Tengo que venir por aquí No para de sonar la alarma Nada, toma por culo Estoy muy bien aquí Sí, sí, sí Vale Pero Ya estoy muerta Déjame en paz Vane Regresa con Freddy No puedo, la Vane me ha dicho Ah, que me tenía que morir Claro Claro ¡Oh! ¡Hombre! Me lo estoy pasando de puta madre, Vani Pero me cago en todo esto puto Tengo un destornillador Cuidado Puedo ser muy agresiva ¡Hostia! ¿Puedo salir a decir la ola? Vale, no, no, no Creo que sea buena idea quedarme aquí Ah, mira Lo puedo abrir con el destornillador El patio antes de que Vani te encuentre A ver ¡Ay! ¿Qué está Vani ahí, colega? ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Soy concha, entro! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra! Ya la entrada de Roxy Raceway en la segunda planta He pillado unas cuantas cosas para que pueda saltarse en la valla de construcción ¡Ay, Dios mío! He oído el de la luna, ¿la habéis oído? Voy a ir a la segunda planta, me ha dicho, ¿verdad? Así que Vani por aquí ¡Ay! ¡Ya, ya, 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 ya! Yo voy detrás de ellos ¿Por qué? Es buena idea ¡Ay, Dios! El de Roxy está allí Pone Roxy y no sé qué Vale Pues vamos aquí ¡Hostia! Pero por aquí no es ¡Ay, Dios! Pues igual es por aquí Joder, es que no me acostumbro a que las paredes se muevan, coño No pasa nada No pasa nada Felices y contentos, chicos ¡Ay! ¡No me ayudas! ¡Ay, mira las cajas! ¡Te jodan! ¡Te jodan! ¡Hostia! ¿Qué te ha pasado, compañero? Va, sí, no No es que me vaya a petar Vale Encuentra un pase de backstage en la sala de ensayos Ha vuelto a suceder ¿Por qué habéis vuelto a abrir? Todo el mundo recuerda lo que le pasó a esos niños Vale, pues hay que ir a la sala de ensayos ¿Qué será? ¡Ah! ¡Para guardar! ¡Qué rico! ¿Dónde carajo estoy, mijo? ¿Estás perdida? ¡No! ¡Pállase la pinga, señora! ¡Ahí va! ¡Uy, lo que me ha dicho! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ara leo, ara leo! ¡Qué mala leche tiene esta señora! Este va a venir para acá, ¿verdad? ¡Holi! De guardia de seguridad ganas, ¿eh? ¿Chocho? Dime que no he vuelto por donde he ido, por favor Dime que no Vamos a ver Por ahí vas tú, vale Pues yo voy por el otro lado ¡Qué fail, coño! Regalito aquí Ok No, estoy perfectamente, señora Déjeme en paz ¡Qué guay! Aquí no hay una mierda Vale, está en la puerta Voy a salir ya Hola ¡Ay, Dios! ¡Pero cómo! ¡Ay, tú es muerto! ¿Qué está aquí? ¡Qué fea eres, hija, la gran puta! Esto es un escondite, me imagino No, padre Bueno, pero primero Lo esencial ¡Wow! Si no tuviera linterna Iba a entrar aquí Su, 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 su Yo cojo porque he visto, lo he visto Hay cosas que sirven ¡Oh! Mejora para la batería ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! A ver Igual será esto, el pase ¿Vale? Suplente Con Bonnie fuera de juego Vamos a convertir a Monty En el nuevo bajo ¿Fuera de juego por qué? Mantenimiento en piezas Ha hecho Y piezas ha hecho Ya los ajustes necesarios Esto podría salir bien Monty podría ser Incluso más popular que Bonnie ¡Impossible! El que no conoce a ningún dios A cualquier santo le reza Quédense con eso Tiene que hacer Busca los controles de ascensor En la oficina del Backstay Vale, a ver Ok Yo creo que aquí dentro Tiene que estar habiendo una masacre Y a nadie le importa Autorizado personal Tengo, ¿no? La tarjeta Sí A ver qué por aquí Monty ¿Qué es esto? ¡Ay, yo! Otra tarjeta Chucho ¡Oh, tía, Patricio! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Creo que te fijaste mi señal Vale Vale Ojo Vale Hecho, pero hay más puertas, ¿no? Chocho Hay una grampa Ah, el conducto Ah, este Joder Es enorme el conducto Yo mido medio metro, ¿eh? Vale Ok 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 Vale Vale, este está aquí Vale Os toma descarga para tu culo Os tomo para ti también Eh, aquí no hay nada Aquí no hay nada Que está Foxy diciéndome buenos días, Mari Carmen ¿Dónde está el botón? Ahí Ah, no, bebé Espera, da un segundo Ay, joder Toma Ok, voy, voy, voy Da un segundito Guapísimo Suena como los malos del Halo ¡Ay, Dios! Calma Vale, este está allá Conducto por el ventilador ¿Dónde está el conducto? Freddy, 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 Freddy ¡Ay, Freddy, mi niño! Voy ¡Ay, mi niño, gracias! Muy bien Vámonos Perfecto ¿Dónde vas? ¡Chocho! Espera Espera Chocho Chocho Espera Espera ¡Aaah! Pof, 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 pof ¿Dónde me vas a llevar? Porque me ha dicho el escenario Y eso tiene pinta de ver mucha gente Dime ¿Por qué no vas tú con los huevos? O sea Guau, la de repente la gente ahí Me ha quedado en mi vida Y me imagino que sea ahí Porque el resto son tiendas Y ya miras tú como coño Ah, te odio Hombre, si vas por un lado No tiene pinta de que te vayan a decir buenas tardes ¿No? ¡Ay, Dios de mi vida! Vale, vale, vale Todo guay, todo buchi ¿No hay animatrónicos por aquí? ¡Eres tú! ¡Eres tú! Usa el disco del espectáculo Venga ¡HOLO! Hay holograma Y Freddy abajo cagándose en su estampa Me encanta Usa el botón del escenario principal Vale, ahora hay que volver a bajar ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te petaste, te petaste Eh, se está petando un huevo, eh Bani, me has petado el juego ¿Qué estaba ahí detrás conmigo? Ah, no, es que me estás siguiendo Está jodiendo la vida, Bani, eh Mátame, mátame Mátame, si es que Ha petado el juego entero, Bani Somos conscientes O sea, tengo que ir escondida Tengo que ir con calma Yo calma no tengo Bueno, esta no sé si se mueve, la verdad Voy a aprovechar el bug Está Monty, tío Ha abierto la de al lado Tira, 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 tira ¿Qué me vas a encontrar? Encuéntrame esta Freddy, vámonos Oh, no ¿Qué hora es? Es verdad ¿La pared dónde? ¿Dónde es la pared? A mí no me peguen estos sustos, eh Ay, sí, sí Te sigo, te sigo No, no, no ¿Dónde está, tío? La gran puta Freddy Por el amor de Dios Freddy Vete a cagar tú, eh Freddy, que nos hemos petado Compañero Compañero Que no Freddy Eso digo yo Eh, que nos hemos petado Es que este no se va Mátame Ven Ahí Es que, es que Es que yo que Venga, a ver si es posible que ahora Sepa andar, cabrón Ah, esto era Ah, no Pensaba que simplemente era la animación No pensaba que tenía función de esto No No sé en qué momento me pareció buena idea acercarme Me están oliendo la nuca ¿Cierto? Vámonos Yo no me acerco al bicho Y tú, cuidado con la rampa Tira Me cago en tu pu... Me va a matar Me va a matar, ¿verdad? Coño, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¡Wala! ¡Wala! ¡Hijo, cargue, papá! Vale, a ver Te den por culo Yo no te fauleo Abre Vale Necesito subir aquí O sea, entrar Vale Lo tenemos ¡Bien! 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 Ahora yo ir... ¡Eh! ¿Se está llevando a Freddy el chocho? ¿En serio se la ha llevado? Me cago en mi vida ¿Dónde está? Necesito algo para... Las... Somos dos ya ¡Uh! ¡Ya! Vale Esta compuerta lleva a... No gusta Continuamos para Bingo Ojalá subirme aquí E irme en la reconcha ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Lagazo, ¿qué? ¡Oh, no! La reputa que lo parió ¡No! ¿Estos hacen la función de me siguen? No me gustan Y más aún cuando se frota Andate a la chucha, de verdad Eh, eh Espérate Espérate porque estoy sufriendo Ay, Dios mío ¿Pero quién se le ocurre poner esto de espaldas? Es que hay que ser muy cabrón, de verdad Se va Ahora lo leo, ¿eh? Dejadme que aquí estoy un poco a salvo Informe de seguridad De alguna manera Alguien se ha colado en la vitrina de exposición de Rockstar Row Que no sé qué es Y ha robado los prototipos de juguete de cuerda Music Man Han destrozado la vitrina y hay cristales en el suelo Pero ni rastro de ni intruso Parece que no falta nada más No tengo ni idea de cómo han podido colarse al edificio Y en las cámaras de seguridad no se ve nada ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Llamo a la policía? ¿Van esa hija? Yo qué sé ¿Qué se pasa? ¡Hombre, no! Tú no, pelotudo Joder Y yo pensaba que aquí estaba segura La virgen A ver cómo es ¡Hostia, hostia! Ah, vale Emanuel ¿Quién Emanuel? ¡Ah, Manuel! ¡Emanuel! ¿Desde cuándo un túnel con luces rojas es un sitio seguro? No lo sé en qué momento lo he pensado, la verdad Pero me parecía suficiente ¿Qué es esto? Curar a un humano está bien Pero los bichos dicen por los cojones Está bien llevarse bien con los humanos No parecía No parecía normal Tú te has levantado ahora O sea, no me jodas A ver, caballero Vamos a llevarnos tú y yo bien No voy a poder pasar Ay, Dios Que fallo más tonto Ven aquí un momento ¡Ay, Dios! Que rápido me esperaba Que se me moviera tan rápido Más 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 Y ya no Continúo el directo Muero ¿Y esto es lo que te pareces dentro? ¡Ah! ¡Crepio! Me gusta más con tu chalón Y viene ¡Caras, croto, quieto! Es que sí que viene ¡Ah! Toma por culo, corro Esto no es vida, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Que hay dos Me he dejado algo aquí Aparte de estos dos gañanes ¡Quieto! ¡Ay, la virgen! ¿Qué? No, ¿eh? ¿Esto para qué es? Cierra No Quieto, por favor, te lo pido Vale, muchas gracias por el peluche pesadilla ¡No, no, no! ¡Hombre de Dios! ¿Y esto que enciendo? Es que está el otro aquí atrás Con tu permiso ¡Párate, para, para! Es que sí me... ¡Guau, qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Me cago en mi vida! A ver, calma, 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 calma ¡Hostia, qué mal lo he hecho! Es que encima está ahora el otro, ahí ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Quieto tú, eh! ¡Ay! ¡Pero cabrón, si estabas desconectado! ¡Ah! ¡Chueña! ¡Me apetará el culo! ¿Cómo hago eso? ¡Ay, que hay dos! Venid aquí, venid aquí ¡Ay, no! ¡Que luego no salgo! Vale, no, no Era falsa el arma ¡Quieto! Estoy jodida Estoy muy jodida ¡Estoy muy jodida! Estoy jodida ¿Y si me escondo? ¿Se van? Es como la cara Están dando vueltas Necesito que estén los dos juntos en esa esquina No sé cómo Porque van fatal Se están yendo, vale A ver, voy a intentar salir A ver qué pasa No, bueno, ahí hay un sitio para esconderme Vale, la puedo liar Voy a ir a por el muñeco Irse, vale Pero este lo bueno es que no puede salir ¡Va! Vale, puedo hacer algo Déjenme Buah Me están poniendo 40.517 de estos O más ¿Por dónde entro? Si no hay botón Me deja un botón fuera ¡Alto, policía! ¡Quieto, eh! ¡Eh! ¿Qué te he dicho? ¿Eh? Quieto Ahí se abrió esta chucha Sí, una verga Nada, nada Pero vamos a ver A mí, mira Mátame ya Mátame ya Lo más posible Gracias por cerrarme la puerta Es un detalle Estoy segura de que esto Cojo lo de ahí en medio Y aquí empiezan todos a moverse Me parece muy mal Que no me hayan puesto nada para guardar Porque voy a morir ¿Cómo voy a hacer esto? Me voy a ir a la puerta Verás No, sí Dame Dame eso No sé ni qué es porque no llego Mido metro y medio Sabía, lo sabía, lo sabía Lo sabía, lo sabía No, no puedo No Ajá Mira, están todos más perdidos Hostia, pero Tú sabes lo que hay ahí No, ¿dónde vais? No, 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 no Sí, pero ¿dónde van? ¿Dónde van? Parece eso el arca de Noé A ver, voy a salir A ver qué hay El interno no tiene batería Muchas gracias Vale, en teoría vienen todos para acá Mira El desfile de reyes Sí, 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 estos son los de Cádiz Qué maravilla esa cabalgata Ojalá aquí Vayan pasándose Venga, venga Están saliendo ya algunos Mierda Es imposible que pase por ahí Es imposible No puedo salir por otro lado Bueno, esto se ha abierto ahora Quiero recordar Claro, y no me tengo que dar toda la vuelta Ay, bendita santa papaya Espérate que aquí está el otro Coño Coño Bueno, pues nada Tengo un problema Chicos, no me digas que me voy a ir aquí No Pero quién coño pone esta Esta mierda Vale, ya viene la araña mierda detrás mía Ay Manuel, vuelve No veo nada Ah Hijo de tu madre ¿Quién ha sido? Ah Sí ¿Esta podemos ya? Vale, sí, es verdad que ya tenemos la Uy, va súper lagueado, ¿no? Diréis Va lagueado Pero es que yo también lo veo así O sea, no soy los únicos Uy Ah, que le han sacado a la cabeza a Freddy ¡Chocho! Pobrecito ¿Pero por qué le quitas la cabeza? Asquerosa Pero qué mala onda ¿En serio? ¿Esta señora? A ver ¡Hombre, mi amor! ¿Qué tal? Espérate, chocho Ocupada ¡Míos! Figura de Glam Roxy Anda la mierda Cámbiamela Quiero unas chuches Voy a leerlo, Freddy No me metas presión Mejora de chica ¿Cómo? ¿Mejora de Monty? ¿Mejora de Roxy? ¿Y la de Freddy? De chica No la dejéis cantar Interfiere con los sistemas de navegación Del resto de robots O sea, esta peta a los robots Con la voz Las mejoras de las garras de Monty Permiten tocar el bajo Tras las actuaciones Lo utiliza principalmente Para provocar daños ¡Ah! Por eso hemos visto en las vallas Como un dibujo de Monty ¿No? Por si acaso Que no se puede acercar Porque se lo carga Vale Y mejora de Roxy Ve las cosas de manera distinta Al resto de la gente Alguna vez se acaba mirando A otros robots A través de los muros Y se ponía a hablarle Vale, con esta veo A través de las paredes Completa el mantenimiento de Freddy A ver, ¿qué te pasa, mijo? A ver Este no es el de la voz Del Sister Location Que creo que salía Hasta en el principio Bueno Mejora la batería Solo me dejan poner Pues nada, mejora la batería ¿Cómo? ¿Qué cilindro? ¡Ah! ¡This is the cilindro! Me cae con un pie Ahora funciono más mejor Qué lindo ¿Caro? Nada, nada Trae el Superblus Uy, espera, espera Sácame de aquí Voz en off ¿Qué te pasa? Hola, hola, hola A la mierda de la gama Hostia Uy, el Simon Disse Hala, ya está Vámonos Ok Muy bien ¿Por qué? Terminar mejor Estoy Vale ¿Vale? ¿Vale? O sea, me van a dar un arma Vale O sea, tenemos que ir Mediante la puerta Quítame el pecho de la cara Me estoy sintiendo muy incómoda ¡Quieto! ¿Vienes conmigo? ¡No! ¡Freddy! Se ha quedado ahí Mírale Está ahí dando vueltas Adiós Ya no hay Freddy ¡Dios de mi vida! No me fío en la mierda A ver un momento Porque igual está esta Vale, vale ¡Qué lagazo! Así a lo tonto Ahí, muy bien Bueno, la bola esta Se mueve sola Fasmofobia Por eso os digo que ¡Ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! Hola, Manué A ver, tengo que ir directamente Donde chica Porque viene Manué Detrás nuestro Creo que puedo entrar Porque si os acordáis Cogí un destornillador Entonces puede Ahí viene este ¡Madre mía, Manuel! Espérate Meto, meto cuarta Meto cuarta ¡Abre! ¡Abre! ¡Dios! Vale, me he cargado la chisma Pero a la vez no Ha sido maravilloso Sí, pues no Esta chica aquí de milagro Me cago en diez ¡Uy! Chica siempre ha tenido Un chip de personalidad Con unos gustos Un poco estrafalarios Pero el nuevo Sirope pringoso Con sabor a pizza De Monty Mystery Mix Tiene efectos adversos En su programación Ha atacado a sus jefes A los empleados Y a los tapbots A causa de esto Se recomienda retirar El Monty Mystery Mix Antes de que nos llevan Las denuncias Una cosa ¿Qué? Sí, una mierda ¿Sale la luna ahora? Una mierda Dios mío, vale Tengo un paso de fiesta Pero también Tengo una luna en la cara Me voy Soy concha, salgo Freddy Freddy, ven Freddy Cógeme, cógeme Cógeme en tu torso Que también nos puede coger Pero no sé por qué Estoy más segura aquí dentro ¡Que viene! Espera, me meto aquí Me meto aquí Ay, Dios Me puede soltar Son las 4 am No la habéis visto Pero me ponía las 4 am Nos quedan dos horas Este, yo quiero este Vale, vale, vale Por aquí sí Tengo que ir al El Phaser Blast ¡Ay! Volera de Bonnie Luego hay que venir, eh, chicos Es lo de ahí abajo No me jodas Que me da una vuelta estúpida, eh Phaser Ahí abajo, vale, vale Hay que bajar hasta los infiernos Eso parece ¡Ay! Abre, chocho ¡Hala, tío! ¡Qué bonito! A ti te tengo que dar el chisme, ¿verdad? Ah, ya te lo he dado, vale ¿Ya estás feliz? Se fue Vale, déjame cotillear A ver si hay algo por aquí Vale, esto es lo que os decía Que creo que por aquí No podemos ir porque necesitamos Las garras del otro A ver Bueno, bueno ¿Puedo llamar a Freddy Para que esté aquí conmigo? Freddy ¡Cosita! Estoy aquí bonito ¡Ah! Deja de ponerme el pecho en la cara Eres de un maleducado Adiós Podrás vivir sin mí Vale Vive sin... ¡Para de ponerme el pecho en la cara! Que la verdad es que es mono, ¿no? Ahora vuelvo No te vayas, ¿eh? Con el flan no sé qué Para disparar a los robots a los ojos Y aturdirlos Me gusta O sea, esto hace piñón piñón Ah, puedo elegir camino No entry No puedo elegir camino Entry You are on the orange team Soldier Report to the orange hallway Vale Tengo que entrar aquí Tengo miedos Ah, bueno Tengo que entrar No, me han cerrado la puerta en mi cara Buenas Ah, que está chica aquí dentro ¡Ay! ¿Quién me ha golpeado? Hola, hola ¿Qué es lo hago? Ya lo sé Esto es lo de los láser Suena ser así Ah, pues Muy bien Algo está disparándose En plan bestia No sé qué es Ah, es Ah, que me están Pero si salía Como que no Hijos de puta No tengo más balas ¿Por dónde he venido tú? Hostia Esto ahora da más miedo Vale Tengo poca vida Ah, que hay dos La verdad es que este sitio Es muy malo Uy Que lagazo La puta Ya estoy Coño Oye Vale, me quedan un tiro de sol Tres Dos Una catola Hostia He apuntado al cielo Por aquí ya está, ¿verdad? La verdad es que no me gustan nada los laberintos Calla, calla, calla Se ha ido, ¿no? ¿En serio no sé dónde está esto? Prueba a mirar en las esquinas En las esquinas En las esquinas ¡Gracias! Quita Quita, quita Vale Ok Voy a mirar aquí un momento Vale, me he asustado con eso, sí A ver, esto es para esconderme Me imagino que si viene chica, ¿no? ¿Qué vas a dar de premio? Porque la pistola me la habéis quitado Vale, me gusta ¿Y esto, ah? Vamos a comprobar lo mío ¡Bolsa! Vale ¡Madre mía la vuelta! ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Banny? En morado, ¿eh? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Banny es Vanessa? Princess Quest ¿Podría ser que también hay máquinas arcade para jugar aquí? Pues no hemos jugado ninguna, ¿eh? Igual eso me lleva a un final Ah ¿Esto qué era? ¿Solo para ver eso? Bueno, bueno A ver, relajación ¿Cuánta, cuánta propuesta? Eh, oh No, a mí me lo dices a la cara Ah, me voy a poner el pecho ¿Qué es por aquí entonces, no? Ya estamos Ya me has jodido Te esperas porque ahora estoy ocupada ¡Oh, no vamos! ¡No vamos a jugar los bolos, chicos! Bienvenido al canal Uy, va a decir, hostia Me da conmigo la cabeza Vamos a ver Me han dicho que saben dónde estoy Pero un váter con regalitos Ya verá de Foxy Qué guay Vale Pues a ver Nos anda un pase de la bolera Así que yo creo que lo esencial sería la bolera Porque tampoco nos ha dicho mucho más Vale, ahora tenemos El arma No un arma, no El arma Y la petación Te deslagueas ya Bonito Por favor, meted todo el monte Mystery Mix En el almacén de helados Detrás de la bolera Seguid las instrucciones a continuación Vale, pues lo hacemos bien Y a la bolera Resumen de la nueva contratación Jefa de seguridad Sin cualificación previa Referencia interna Nombre no revelado Bueno, 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 bueno Toma Déjame pasar Déjame pasar Que no me deja pasar hasta que se... Ay Ven, 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 ven Ven, hombre, ven No te de yuyu Ven conmigo Baila Venga, vamos Aquí hay algo Espera Espera un momento Por los pelos de un carbo Vamos a probar por este lado Vale, a ver si lo encontramos Hostia Baby, coño Sí que se echan un aire, ¿no? Esto podría estar hasta Foxy aquí dentro Qué pena, tú Después de tanto susto Un Foxy no viene mal ¡Hombre! ¿Y esto qué es? ¿El Mystery Pitos? Ole Atención a la persona en la cocina Mantenimiento y piezas Le preocupa que chica Sufra daños graves Y se queda atrapada En el compactador de basura Cuéntame más Comprobadlo antes Siempre antes de usarlo Y no lo uséis para desechar pizza Artículos con sabor a pizza O materiales con hora a pizza Especialmente el Monty Mystery Mix Que lo use, dice De lo contrario El coste del reemplazo de chica Se descontará de vuestras pagas No trabajo aquí Me importa la chucha Vamos por partes Vale, vamos primero Con chica Si me he dejado algo Lo siento Pero una mierda Es que no sé si estos Ay, Freddy Que oigo cosas Sí que nos siguen, creo Pero no nos hacen daño Vale Había una cosa Que ponía abajo de pasta No sé qué Si os acordáis Pues hay que ir allí Porque desde ahí Se va a la cocina Y en la cocina Tendremos que poner La caja esta del demonio En el compactador ¿Aquí hemos estado? Ah, coño Sí, sí Hemos estado allí Es verdad Que eras tú Los del vídeo diciendo Cómo que ayer Si está hace 20 minutos Es que esto está editado La magia de la edición No, esto ¿Sabes qué te digo? Prefiero no jugármela Ay, mira Freddy Tío, no puedes hacer eso Porque a mí el corazón Me hace pumba O sea Hostia, cara Es que ahora tengo el staff Joder Ah, pues Llego directamente a la cocina ¿No? Me dejo de conductos Ay, qué rico ¿Por qué he hecho eso? Nadie lo sabe ¿Cómo me pongo esta mierda? Vale, a ver Entramos Es aquí ¿Dónde tengo que ir? Buena gestión De nuestro querido Freddy Es que, joder Puto Chis Uy, qué corte más feo Me han hecho de música, ¿no? Recordatorio de todos los empleados La reunión del personal De este jueves A las once y media La asistencia de todo personal Servicio es obligatoria ¿Habrá tarta? Te puedo meter la tarta Por el... Uy, va Sí que estoy en el sitio A ver Aquí, hostia Me ha dado la puerta Mi cara ¿Dónde es? Hostia Hace mucho que no guardo Espérate Es que si no Esto va a ser un caos ¿Con estos no funciona o qué? Hostia ¿Dónde estaba lo de la basura? ¿Dónde estaba? Se me va a natar Pero ¿dónde estaba? ¡Aparta! ¡Ay, ay, ay! Hostia Esto es nuevo Hola ¡Ah, esto! Vale Mira aquí El botón que hemos visto antes Que estaba aquí, ¿verdad? Bingo Activa ¡No! ¡Sal! ¿Dónde está el coso ese? Me jodería Tener tan mala suerte en la vida Ah, chido Vale Vale, ahora sí Hay que activarlo Venga, ¿eh? Vamos Oh, my Oh, my Oh, my Oh, no Oh, no Ya que poco se ve Pero Gregory, compañero A la mierda, chico No, no, esto es como Chucky ¡Lol! ¡Lol! ¡Fatadón! ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Tía, que nos lleva! ¡Que nos lleva! Nos fuimos a la verga Arapón, este es el primer final, muerta A ver, señora Deme sus cosas Pico de chica, muchas gracias, que Dios se lo pague con un buen hijo Me llevas atormentando 50.437 juegos No me fío de ti una mierda, voy a ir con este Vámonos Vaya, que tengo que como Activar las puertas o algo ¡Hostia! Dios, pensaba que era Puppet, chaval Ay, no, no, es uno de estos, pero llorando Uy, que esto tenga temática morada Me gusta, me gusta, pero no me gusta No me disgusta ¡Madre! ¿Por qué hemos...? ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Ah, está por culo! ¡Wow! Cuando se me peta el ordenador Solo ha aparecido... Vale, sí, esto va a ir así Me da bien fuego ¡Buah, me voy a matar! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Vale, tengo que conectar esta vaina No, necesito la linterna Ahora es cuando me van a dar con la linterna No, quieto Me cago en la leche A ver, que me escosnios De puta madre Vale, vamos a seguir el cordoncito Porque tengo problemas ¡Ay, que hace un carrito de bebé aquí abajo! Bueno ¡Ay, está el mapa! Se ha abrido un momento de vacaciones Pero todavía estoy aquí ¿Qué pone en tu camisa? No veo, no veo Luego en edición lo pararé a ver No sé si estás cerca o no, tía Me jodes la vida ¡Uy, uy, uy! ¿Uy? Creo que no lo veas ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ah! ¡Hostia! Kids ¡Uy, Dios! 1, 0, 1, 0 Buah, habría que analizar esto Pero no tengo tiempo Ni sé O sea, sería mirarlo en Google Mira, aquí está entero Lo ponemos A ver qué pasa Bueno, lo miraré editando, ¿vale? Pero los que ya sabemos De qué van estos juegos Somos conscientes de esto, ¿no? De lo que pasa aquí You and... No sé qué Family podría ser Ojo, es que escribe como mi médico Coño Esta es mi casa Vete La madre que me parió Es que esto que esté llena de cabezas Que lloran Como tipo Puppet Me da que pensar Que todo esto son Críos Hostia ¿Qué estampa? Cartel viejo Muchas gracias Oye, te puedo decir Que representa No se considera spoiler Por supuesto Puedes Esos robots en la mesa Son representados Como la familia de Afton Están la esposa William, Chris Michael y Chris ¿Sí? Tía, la de pisos que hay La virgen ¡Es verdad! Hostia Buen ojo Buen dato Eso quiere decir Que William Afton Está aquí Porque si tengo la oportunidad De pegarle Tremendo putazo Se lo pego Hostia Ah, esto es el sitio Pero necesitamos Pero necesitamos a alguien Que haya dirigido Unas instalaciones De estas proporciones Yo no la recomendaría Para esta posición O sea O sea Que Vanessa Está enchufadísima O algo happens ¿Verdad? Freddy, mira a ver Si con tus garras De oso colosal Puedes partir algo Espera, por aquí he venido No me acuerdo Ni por dónde se sale Pero de una Vámonos a la chucha Te voy a poner Un morrito pato Va a estar así Precioso Eh Te necesito Como agua en mayo Ven aquí ya Porque vamos a ir En plan Full turbo Vamos a ir full turbo Me cago en 10 Si, bueno A ver No, acabas de salir Está Roxy ahí No me puedes dejar aquí Por favor Gracias De las otras veces Cuando se le acaba la batería Me escupía ¿Qué? ¿Desde cuándo Freddy ataca? No lo sé ¿Por qué me hace eso? Ay Dolidad Le voy a meter el pico Por el culo Me cago en la leche Mira ti Hemos volado Freddy, compañero Ha sido maravilloso Maravilloso ¿Por dónde se sale Freddy? Estoy teniendo problemas Madre mía He entrado en esta cocina ya 17 veces Y aquí otras 50 No Gracias chicos De verdad Os juro que pensaba Que no era por ahí Siempre que estamos aquí Tienes dos rayas Compañero Nada Batería baja ¿Qué cosas? No me vuelvo a morir Ahí adentro Ni me Vale 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 Hostia Apareció Quita Freddy 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 Salta Yo te cojo Ay Dios mío No, no, no Vamos a ponerte el piquito Mijo Tía que innecesario Así el infarto Menos mal que he guardado Vamos a abrir la caja de paso Quita la pajarita ¿Vale? Para acceder a la caja de voz Debemos abrir la caja Tenía giga de Freddy Para ello quitaré la pajarita Ah, que me tenían que dar instrucciones de cómo hacer así Es verdad Voy a esperar a que me digas todo Vale, quito el pecho No veas Clico Vale Rojo, verde, amarillo, azul Me he concentrado, eh Ay, me da miedo Tocar algo que no sea Como suena así A partir de la Freddy Me puede dar un ataque de risa Cada vez que me diga hola, eh ¡Ah! ¡No me la cuentes! Ya no me cae bien Freddy ¿Por qué? Si es un amor Lo que pasa es que yo he clicado mal El botón es esto He clicado aquí A ver, por favor Vamos a llevarlo bien, eh Pi, po, pi, pi, pi Eso es normal Anda, que cuesta mejorarte, eh Cinco ingenierías tengo Me cago en diez Vale Se ha quedado ahí Uy Ay, me cago en mi puta vida No Se ha guardado Me cago en la... Seis horas y media después Hostia, ¿dónde era? Ah Vale, vale, vale Uf Oh Gregory Has llegado tarde a las puertas Son las doce Hasta las seis No puedes salir Vale Haz no sé cuántas cosas Para sobrevivir Cojones Y si me meto contigo En una de estas De cargar Y nos quedamos seis, seis horas Hablando de la vida No lo entiendo Porque tenemos que estar Haciendo el capullo Por todo el sitio Había un botón Que hacía Vale, eso es el pico de chica Vale, entonces tenemos que ir a Roxy Resway A detener, ponía Ah, o sea Nos vamos a cargar a todos Eso está de visio ¿Este funciona o no funciona? ¿Tu función? No me voy a acercar Uy Uy ¿Me acercó? Vale, este no pega a susto Vale El único que funcionaba Era el de Roxy El ascensor Si nos acordamos Así que vamos por aquí Ven para acá Chocho ¡No! ¡Freddy! Pero esto no lo habíamos cogido ya ¿Por qué? Bueno Espera ¿Está esta mujer aquí? Vale Pues vámonos Adiós Vámonos a Roxy Resway Hay de verdad que poco aguanto corriendo La virgen Lo que sí chicos Una cosa Mientras he estado editando Me he dado cuenta de una cosa Si Bunny de casualidad Es la que controla a los bichos O sea, a los bichos A los animatrónicos ¿Por qué con Gregory? Oh Dios El teclado ¿Por qué con Gregory Se le va También la visión? Gregory es otro animatrónico Dato irrelevante Pero que oye Que si sirve de algo Pues ahí lo tenéis Es por aquí Porque si no es por aquí Me pierdo Hola Que me caigo Cárgame Ahí, ahí, ahí Muchas gracias Vale, a ver Hostia Espera Ven aquí un momento Chatín Bueno, que viene por aquí Freddy, no es que por aquí No puedes pasar Esta es otra Yo no sé por qué Hay que matar también al otro Porque yo necesito estas garras Hay muchos sitios que tienen esto Y Ay Espera Ven, ven, ven Ah, mira Ya podemos entrar por aquí Es esto No, aquí no parece que haya nada Así raro No parece que haya Ay Por ahí Tampoco porque necesitamos Al otro bicho Joder Es que esto no sé qué es, tío Espérate Ah Ah, es como Vale, esto es con la voz de chica Entonces Cada día hay un nuevo problema Cubrimos una nueva sección del circuito Y en cuanto se seca Empezamos a ver grietas Me preocupa estar construyendo Encima de un futuro socavón Antes de que se aprobara la construcción Se realiza una evaluación del sitio, ¿no? Pues ahí de acá Igual hay aquí abajo Vamos, el desierto del Sahara Ven, ven Ponme el pecho en la cara si quieres Bueno, te has pasado Fredica, a veces te has hecho más una puta mierda De verdad Has perdido hasta color ¿Por qué? ¿Por qué te has hecho una puta mierda? ¿Qué me ha llamado? ¿Gilipollas? Vale, vale, vale Bueno, planta Baja Que no sé dónde coño Vale, vamos aquí a ver qué hay ¿Aló? Uy La nada Toma socavón Hostia ¿Qué me das? Antiguo ascensor Novedades en la construcción Hoy hemos roto los cimientos Y hemos descubierto lo que parece el hueco de un ascensor antiguo Alguien debería saber algo sobre esto, ¿no? O sea, sí Hay algo ahí abajo que está extrayendo energía Mañana mismo iré abajo con un equipo para echarle un vistazo Sí, mañana A mí ahora me has dejado con la dudation Vale, tenía ganas de bajarre Pero no tantas Hostia, de verdad Traedme al cocodrilo Me lo voy a comer Yo quiero entrar aquí Esto está hecho una mierda Vale, pues si aquí no hay que ir ¿Qué coño hago? ¡Madre mía! ¡Qué confusión! ¿Pero por dónde carajo voy? Vale, había más cosas de todas formas al otro lado Voy a cotizar Uy, espera Que aquí hay una bolsa Chocho Ganadora con recochineo Roxy ha vuelto a hacerlo Otro estúpido Stabbot decapitado Solo porque se interpuso en su camino al circuito de carreras Me estoy empezando a cansar de tener que ir a las recreativas de la zona oeste para arreglarlos ¿Por qué no hay una estación de reparación de Stabbot? ¡Ay, Dios! Esto me huele a vuelta ¿Esto qué es? A bicho ¿Qué es? ¡Ay! ¿Quién es ese hombre? A ponernos en la cabeza ¿A dónde? ¿Pero cago luego con la cabeza de esta? No he caído reparación No he caído reparación Vas a necesitar un pase de baile para acceder allí Y le pinto Los garajes de la fiesta Vale, los garajes Les... Mira, sí Les he visto antes de reojo por aquí La linterna me ha violado la mente ¡Ay, Dios! Me va a pillar, me va a pillar Voy llamando a Freddy Vale, mi niño ¿Dónde estás? ¡Freddy! No lo he visto ¿Qué me ha dado? Freddy, bonito Ven conmigo ¡No, no, 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 no! Historial de mantenimiento del PQ2 Princess Quest 2 No se inicia correctamente No entiendo por qué se apaga cuando intento jugar Eso... ¡Ah! Es lo de la máquina recreativa Que vimos donde la está ¿Os acordáis? Vale, pase de baile ¡Ole los caracoles! Vale, ahora hay que irnos... ¿A dónde? O sea, ¿luego dónde tengo que ir? Es que yo he venido He cogido una cabeza Y no sé qué coño he tocado Voy a cotillar Espera, tiene pinta Vale, sí, es esto ¡Ah, spoiler! Ya cogí la cabeza Eh, de cabeza por los coches Roxy nunca se pierde una carrera Se le deben estar Friendo los circuitos Mientras espera que vuelvan a abrir la pista Cada vez que hay una carrera Se pone en medio ¡Eh! 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 Pues ahora a buscar Sala de zonas recreativas Master Creek No sé qué es eso Hombre, como no sea con el pase de baile Que puedo entrar aquí Pero aquí ya no hay bot Que me... Ah, vale, es aquí ¡Ah! Vale, dice... Vale ¿Te quieres callar ya? ¿Qué DJ? Que por lo que ha dicho Freddy Que no nos ha ido los subtítulos Que él no puede entrar en esta zona Porque como que es entrar allí Y lo que le ha pasado esa noche Que se le va la pinza O que no se controla O que no sé qué ¿Sabes? Algo así, entre comillas Entonces, vamos Que no tenemos a Freddy aquí con nosotros Nos jodemos ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Y nos aguantamos? ¡Oh! No sé dónde va esto Pero quiero subir ¡Oh! Tía, qué guapo Ojalá un local así Que me estás contando ¡Qué chido! ¡Ah, hay más pisos! Ah, sí, oye Y creo que... ¿Dónde coño está la oficina de seguridad? ¿Estos tubos, tío? Ah, pues no... ¡Ah! ¡Freddy, me haces falta! ¡Ah! ¡Qué mentira! Bueno, esto está funny Si es... ¿Esto? Ah, sí Vale, vale Oficina, oficina Oficina here ¡Uy! ¡Bolsita! ¡No! Vale, ¿y qué? Antes de proceder reiniciar... Ah, claro Es que si no no puedo arreglarla ¡Joder! ¡Qué asco de vida! ¿Y dónde está la palanca esa? ¿Me va a tocar salir? ¿Aquí? Ven, aquí tampoco No me ha tocado el ciego No me ha tocado el ciego ¿Qué? ¡No! ¡Una mierda! ¡Cállate! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame, perra! ¡Suéltame! ¡Métame allá! Ya, 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 ya Olon Johnson Olon Piano Olo, lo, 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 lo ¡Ese no! ¡Monti no! Que no sé qué hace Espera, Monti Dame tus garras Algo para esconderme Algo para esconderme ¡No! ¡No! ¡Eh! Mira Ahí arriba Eso es lo que tengo que apretar Abajo Como que aquí también hay algo, ¿no? Espera, esto está al lado mío Va, me la juego, venga Hola Ah, vale Esa no la tengo que pulsar todavía Parece ser Este hombre ¡Ah! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Se ha tepeado, se ha tepeado Se ha tepeado A ver si va a estar bugueado eso A ver, me voy a quedar aquí a verlo Compañero y a la vez vecino Y amigo Spiderman ¿Qué te pasa? Vamos a verlo otra vez ¡Ja, ja, ja! Se ha bugueado Monti totalmente ¡Niom! Andén 9 y 3 cuartos ¡Zasca! Para Hogwarts Vale, a ver, saliendo Soy concha, salgo Voy a intentar ir por aquí ¡Yi! Pero, pero ¿dónde? ¿Dónde, trozo de escroto? ¿Dónde me has pillado? Vale, esta chica ahí El Freddy este está ¡Adiós! ¿Qué es eso? Espérate, señora ¡Tía, qué grande estás, cabrón! Aunque creo que me vas a dar problemas Pero qué alegría verte Eso, luego como venga por mí Me va a dar algo Me va a dar un infarto en el Pecho ¡Fuck you! ¡Hala! Un váter ¿Pappet? What the fuck hay yo No puedo dar ninguna palanca Esto es normal No, tú no Pelotudo Mierda Soltadme La reconcha que te repario Soltadme Cabezón DJ ¿Está ahí la palanca? ¡Ay, Dios! El otro corriendo por aquí Me cago Ah, ¿esta es? Ah, sí Muchas gracias, chicos ¡Vámonos! ¿Ah, dónde está? Debo la energía a todas las zonas Quedan tres Sabemos dónde están ¡Mmm! ¡Estamos! Vale, por aquí no hay nada ¡Coño! Estoy al lado ¿Pero por qué soy así, de verdad? Soy ciega ¡Yas! ¡Vámonos! Vale, hay un puentecito ¡El di... ¡Ah! ¡Hostia, qué susto mal! Había otro en el baño ¡Ay, que me sigas! ¡Da casa, Jesucristo! ¡Ay, tu prima! ¡La Dampudia! ¡Quita! ¡Pero Sandra reinicia! ¡Que eso es hacer trampa! ¿Qué es eso? ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Que se mete por los agujeros! ¡Aquí hay uno grande! No, 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 no ¡Qué dislike! No, no, no me gusta O sea, sí me gusta Porque está guay Pero no me gusta Porque... ¡Ay! Este era el que hemos visto ¡Vámonos! Lo tenemos todo controlado Todito controlado, chicos ¡Vámonos! A ver, ¿dónde? ¡Pfff! Todo bajo control A ver, vamos a respirar Vamos a coger ¡Ah, hay munición! ¡Vámonos! ¿Qué haces, cochino? Que hay gente ahí dentro Haciendo pipí Espérate, ¿cuántos...? ¿Llevo tres? ¡Llevo tres! De reiniciar el último Dile... ...de la sala de mantenimiento ¿Por dónde quería ir al principio Podría ser? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡La arañita! Como una de esas Me encontré el otro día Ahí en el techo Un dinosaurio tenía en el techo Yo La Virgen María y San Josepe ¡Vámonos! Esto no será una de las quests Esta, ¿no? ¡Bueno! ¡Bueno! Lo que va a salir de ahí Compañero No hace falta ser Un ingeniero de la vida ¿Dónde está la palanca esta? ¡Princess Quest 2! ¡Tampoco puedo jugarlo! Necesitaré la primera antes Se viene, ¿eh? ¡Hombre, no! Somos listos, bebé ¡Buah! ¡Su madre! ¡Vámonos en la gama! ¡Socorro! ¡Viene! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hijo de la gran! ¡Tiro yo! ¡Te tiro yo un arma! ¡Fa! ¡Puto! ¡Ay, ay, 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 ay! Me vais a dar un segundo Pipi, pausa, ¿eh? Mira, mamá Salgo en la tele H-S-H-H-S-H Salimos Asterisco, asterisco Head Deposit Uy, uy, uy El agazo Uy, 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 uy El agazo Cabeza dañada ¿Cómo que Head Deposit? ¡No me dejas! Ahora sí Vale Se nos había bugueados A tomar por culo A cargar A tardar hasta en cargar la cabeza A ver ¿Qué está pasando ahí dentro? Gracias ¡Madre mía! ¡Qué vuelta! ¡Me vas a hacer! En la mesa donde las cámaras ¡Ah! ¡Gracias! ¡Madre mía! Pues si no me lo llegas a decir Me voy sin ella, ¿eh? Pase seis Bueno, pero ya Ya puedo trabajar aquí ya, ¿no? Ay, me pica un pie Casi se me sale una lentilla, tío Por hacer eso con los ojos ¡Ah! ¡Ah! Casi se me sale el corazón, carajo Vámonos a por Roxy De cabeza Vamos a ponerle la cabeza A Dios Vamos a ponerle la... Aquí antes Había pa' guardar ¡Ah! Cosas que pasan Nya... 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 ¡Ah! ¡El cono de mierda! Nya... 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 Sí Vámonos Ojo Mátalo, mátalo Qué asco la tengo Mátenla Atraviésenla Vámonos Pof Me cae, cómo me puede caer mal Tan mal, perdón, un animatrónico Devuélveme a Foxy Sucia, a chuparla Pues esta señora ya está fuera de combate Pero me conozco yo los fuera Adiós, qué lagazo Me conozco yo los fuera de combates en este juego Y sé que no, espérate Que veo que todavía me arranca un brazo Dame tus ojos Ay, con pestañas y todo, qué divin ¿Qué es esto? Ya, si es que ni un segundo Pero déjame entrar Ay, que no tienes ojo, no te da Pues tengo muchas razones, la verdad Tengo que ir agachadita y coqueta No Bueno, bueno Vale Oh, oh Necesito que rompas esto Guapísima No Pero no hacia mí ¿Por qué saltas ahora? Ha hecho el salto del tigre Vale Lo tenemos, ¿no? Espérate Porque está encima Atravesará el fuego Vale No No, 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 no Ay, Dios mío Menos mal que se ha comido la estantería Kundayou La estantería Kundayou Muy importante la estantería Hija Ah, que esto no es una puerta O lo, 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 que es un normal Pensar que es una puerta No, no Ah, claro Tengo un destornillador Entra Entra No entras, ¿no? Who's there? Mejora a Foxy con los ojos de Roxy Foxy, qué manía A Freddy Vale Estamos No sé dónde estamos Sí Se le mueven la suerte ¡Ay! ¿Vuelves a hacer tú? Ah, un globo Qué rico Ah, que aquí no hay nada O sea, esto es un Te estaban produciendo muchas bajadas de tensión Así que me cansé Y investigué un poco Parece que algo está extrayendo Una gran cantidad de energía De la zona de construcción Hemos detratado un cable alto detalle Y desaparece entre los jardines Definitivamente hay algo ahí abajo Vamos a hacer Es que tengo que bajar ahí Hola, soy Concha Entro Carajo, deja Las 5 No lo veis vosotros Pero son las 5 y 40 O sea, queda nada ¿Y qué vamos a hacer en estos 20 minutos de mierda? Vamos a ponerte la mejora Freddy ¡Qué feo eres hijo de pu... Nada, es que eres tierno Retiro lo dicho ¡Qué cosa más fea, Jesucristo! ¿Cómo? ¿Te quito los ojos? Ah, bueno, si no brilla no No le puedo dejar así Está hermoso Toma Ya, vámonos Uy Te veo diferente La flipao, eh Adivina No me digas eso No me digas eso ¡Qué pelotudo! Vení conmigo Sí, pero me... ¡No me deja meterme! ¡Qué pelotudo! Freddy No me lo podemos meter Freddy, ven conmigo, bonito No puedo guardar Claro, no puedo guardar Usa la salida para escapar del Pixablex Pero ten cuidado Las estaciones de recarga están fuera de línea Por lo que no pueden protegerlo Adiós Bailecito riego Me cago en tu prima Qué putada más grande ¿Cómo coño salgo yo de aquí con Luna, chaval? Tengo que ir a lo grande O sea, a la sala tal Meterme en el ascensor Bajar e irme, ¿verdad? Me cago en mi vida Me cago en tu prima No, 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 no ¡Ay, no! No, 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 no No, 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 no No, para, para, para A ver, quiero ir de estrangis Por favor, no me ayudáis No Bueno, ya, ya, ya Que ya sé que no tengo mucha... ¡Ah, ah, ah! ¡Cállate, Vanessa, ya, pesada! ¡Ay, Dios mío! ¡Anda la mierda! No me volvéis a contratar de guardia de seguridad No cuela Ya me han colado seis o siete veces No quiero más Te mereces una recompensa Va a echar un vistazo al escenario principal Un cojón como mi cabeza de grande Va a ir tu prima al escenario Una mierda Ábreme La puerta Nada, 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 nada De locos, de locos Buenos días, buenas noches ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡XQ! ¡Q! ¡No! ¡Tengo mis pilas! ¡No! ¡No! No voy a leer el chat Los puntos de guarda no estarán disponibles si te quedas Se atrapan a Gregory y la partida terminará A ver si salgo se acaba el juego Y hasta aquí te he llegado a Andrés ya Bani, la verdad es que me importa un pito Bani Pero tengo que cotillear tantas cosas Freddy, me quedo Más de un pase de fiesta, muy bien Me quedo Claro que sí, mi niño Ya sé Me quedo, Kunda Y ahora no puedo guardar, ¿no? Muy bien Estoy yendo a Luna, Freddy, compañero ¿Y ahora qué coño hacemos? Habrá que ir a por el Montice, ¿no? Vamos a concentrarnos en los sitios a los que no he estado que quiero ir En la guardería, en el sitio en el que salimos Justo de jugar con Sol Con Sol y Luna, había un hueco por aquí Y nosotros nos fuimos corriendo para la izquierda ¿Vale? Quiero ir a ese hueco No, de esto, mira, subimos por ahí, vinimos por aquí Y nos tuvimos que ir corriendo Pero no he cotillado ninguna de estas habitaciones Ni nada de lo que hay allí Entonces quiero cotillar porque igual también hay algo de Lore Que es lo que quiero Yo quiero historia, puta madre Claro, es que encima que si me pillan estoy jodida Mensajito Ya verás, esto resulta que lo tienen que haber leído en el minuto uno, ¿vale? Hay una forma para que puedas guardar Hombre, no sé Te voy a preguntar cuál ¿Cuál? Oh, figura de Gran Freddy Por favor y gracias ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Para mi casa? Se viene Hombre que sí Está bogeado y podéis guardar ¿Dónde? ¿En serio? ¿Dónde? Cambio de temática Necesitamos cambiar la temática de la bolera Han quitado las ilustraciones de Bonnie Pero los niños no paran en preguntar dónde estar ¿De dónde estar? Tenemos una respuesta con aprobación oficial Que os la habéis comido, hijos de puta La pizza que hemos pedido tiene un aspecto raro Algunos todos son de distintos tamaños o no encajan Uno de los trozos incluso parecía a otra pizza ¿Es que habéis reciclado una pizza basura? No pienso volver jamás a menos que me ofrezca un descuento importante Madre enfadada O sea, coges la cabeza del robot en Foxy Railway Y ya, a partir de ahí, pues guardarse Hacemos el bugazo, pero claro Uy, un regalo Pero cuando vayamos para allá Porque ahora estamos en la otra punta ¡Ay, baby! Vale, hasta aquí no Fadbear Teatro ¿Cómo estás? ¿Qué hace que no me meto aquí? Me cago en mi vida Vale, necesito una linterna Bueno, sí, nada Estoy jodida por todos los lados Hola Vengo a ver el espectáculo Un regalo ahí adelante ¿A que aquí me da una mierda? Pues sí, la verdad Hola Adiós Spoby, cuando vayas a Foxy Railway Y coges la cabeza del robot Cuando guardes, dale espacio de nuevo ¿Qué es esto que suena? Chica ¡No, tu madre! No, no Qué putada Vale, ahí hay algo Pero Mira, sí, bueno Hasta luego Mari Carmen Me van a seguir todos ¿Verdad? ¡Ay! Dios Siento Oye, oye, oye Voy a poner el bug de cabeza Pero si no esto no nos lo pasamos Sin guardar en la vida Claro que sí, superstar A ver, lo primero que vamos a hacer ahora es A ver, lo primero que vamos a hacer ahora es Ir a hacer el bug ese que me estáis contando por el chat Cargar a Freddy Cargar la linterna Ir ahí otra vez donde estábamos yendo Pero esta vez voy con Freddy Puedo ir con Freddy Bajar sola Pero subir corriendo con él Pero subir corriendo con él E irme Y luego mirar a ver Dónde está el cocodrilo de mierda Para reventarle su santa madre Quedarme con sus garras Y a investigar todo lo que pueda Ya estamos aquí Me habéis dicho que cojo la cabeza Tenemos la cabeza Vale, esto es lo que me decías Entonces tengo que guardar Chío Es necesario Dime que habéis sido vosotros Pues habría sido la hostia Que estuviera con Freddy aquí con Tom Loren Te has hecho una mierda ¿Qué te ha pasado? Ahora ya puedo entrar Sí, muchísimas gracias Por lo del bug de guardar Sé que es hacer trampas Pero para mi salud mental A la hora de editar el vídeo Es necesario Que pueda guardar No, hombre, no Tú no contabas con esto ¡Hostia! ¡Monti! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Monti, compañero! Y a la vez decía Un amigo Spiderman Contigo quería yo hablar ¿Me das tus... Vale Vale, creo que voy a volver a guardar Para no hacer esto Hola ¡Hola! ¡Oh, Dios! Se petó Así que nos van a seguir, ¿vale? Pero no... No tienen intención De hacernos daño aquí dentro ¡Epa! A ver, ¿qué coño me han dado? Vale, usa los controles Del macercis Para reordenar el laberinto Ahora os lo explico ¿Tengo eso? Vale, sí Macercice Con lo del laberinto Te diría que mires un vídeo No, no, es que... Creo... Voy a mirar a ver Cómo es lo de los botones Pero creo que tengo la respuesta ¿Me suena? A ver Hola Tengo Tengo ¿No tengo? Corre, quiero un objeto ¿Qué quieres? Tenía el máster Tengo que ir al montigol Oído cocina Jesús No se nota ni nada Que es el montigol ¿Sabes? Ah, claro Porque me dio un pase de esto Claro, me lo dio Freddy Tiki, 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 tiki ¡Epa! Espera, espera He visto, he visto, he visto Freddy Freddy no Ahora digo Freddy Foxy Ah Hostia, ¿qué es eso? Creo que ruge tanto Me estreso ¡Ah! Vale, era esto ¡Ay, qué guapo! ¡Ole! Tengo que ir, me imagino, aquí Que será la oficina ¡Ah! No creo Y esto la gente Se lo hace sin guardar Pero pedazo huevos Compadre No te lo sabes ¿Qué? Una FADCAM ¿Aturdirá los pesados estos que van por ahí? Ah, no funciona con Monty Porque iba a gafas ¡Vaya por Dios! ¡Dame! No había cogido esto Igual necesito esto ¡Te digo yo! O sea, esto si salgo y hago así No funciona ¡Ah, sí! Vale, ahora volvemos al sitio ese Ya está Esto es todo lo que tenía que hacer ¿Tiene que hacer aquí? ¡Ay! A ver tú Yo ya tengo tus cosas ¿Me deja entrar? ¡Eh! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca! ¡Ah! ¡Qué largo entra! ¡Ay! Yo intentando cargar la cámara Y es para bebida ¡Ah! ¿Qué puerta queréis? ¿La del arco iris o la del arco iris? ¿La del arco iris? ¡Ah! A ver, aquí no está Una polla ¿Me da tiempo a guardar? ¡No! ¡Vete a la chucha! ¡Estos botones cambian la maza! ¡Oh Dios, sí es! Ha llegado el momento en el que os explique el drama Vale Esta mañana Bueno, más esta tarde Me han mandado un mensaje Que son... No lo veis Pero me salen como... Subiré capturado Me manda los códigos En plan, lo que tengo que hacer aquí Eh... O sea, le mando yo un sticker En plan, te me estás contando Y dice Es un pequeño empujón Por si en algún momento Te metes, apuesto Bueno, te metes en un laberinto de la vida De nada Digo, lo tendré en cuenta Si me da por ir algún What the fuck Me estás contando, cabezón Creo que ha hecho esto Porque los laberintos Yo lo llevo fatal Muchas gracias, Edu Si me estás viendo La verdad es que me vas a ahorrar un tiempo Y voy a hacer trampas Porque ni de coña Me voy a poner yo A mirar combinaciones de esto Deja de mirar el WhatsApp Escucha a mi sexy audio Estoy editando tu directo ¿Cómo? ¡Ánimo, bebé! ¡Ah! Qué imbéciles Vale, en teoría Me ha dado esto Me ha tan galgabrón Ah, que sí Que está abierta la trampilla ¿Y dónde estoy? Pero el azul está cerrado O sea, necesito que el azul se abra, ¿no? Mover la switch A la horizontal Espera En teoría esto ya está Vamos a guardar nuevamente Por si acaso O sea, hostia Qué cambio Mama Bueno, sí, espérate Que igual a Rayos No ¿Esto? ¡Ay, qué bien! Muchas gracias, gracias ¿Sola? Ni de coña hago esto Ok Lo veo muy negro, ¿eh? ¿Tengo que quedar ahí? Las garras de Monty Llenan el cubo de agua ¿Qué dices? Adiós Hostia, yo me quiero subir aquí ¿Qué dices? No entiendo muy bien ¿Qué? ¡Hombre! ¡Cochila! ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Paco fiestas! ¡Qué violencia, cabrón! ¡Ay, qué cerca me la han puesto! Vale, le he despistado, creo Vale, voy a aprovechar Que no se me vaya la gama Me cago en... Tengo que llenar todo No hay... ¡Aaah! ¡Joder! ¡Qué pesado eres, Monty! ¡De verdad! El flash no le afecta ¿Y el este? No, no le afecta ¡Mierda! ¡Me quedo sin! ¡Me quedo sin! ¡Me quedo sin! ¡Oh! ¿Me puedes dejar, por favor? Tengo que hacer mi función Que es pegarte un tiro Monkey pesado ¡Joder! Monkey mon... ¡Joder! Que sí, que sí, ahí enano ¡Joder, sí que salta! ¡Me cago en, niña! ¡Si me ha salto encima! ¿Qué dices? ¡Qué pesado! ¿Y si voy así con cuidadín? Da igual ¡Vale, me vas a... ¡Ah, no! Tengo que subir como arriba, ¿no? ¡Ay! ¡No, no! Misión ¡Ay! ¡Está ahí, está ahí! Vale, tengo que ir a apretar el botón entonces ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, qué grande! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Guau, guau, 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 guau ¡Dale! ¡Dale! ¡Opa ya! ¡El mundo! ¡No se ha parado ni un momento! O sea, ahora la cámara funcionaría Gran gestión de Spovic ¡Ay, el polito de Lacoste! ¡Se nos ha ido la verga! Vale, tenemos las garras de Monty ¡Vámonos! Vale Seguro que no se ha roto No, no, no se ha roto O sea, eso sí que vivo fijo Vale, de momento vamos a ponerle las garras a Freddy Vale, Dios mío, de verdad Me ha salvado la vida El bug de poder guardar, de verdad Brutal Me encanta Mejora de Monty Alguien que no haya guardado aquí dentro Lo flipa, ¿no? Si se equivoca Tiene que hacer todo ¡Ja! Una mierda ¿Hola? ¡Ah! Es que como no brilla Yo rojo, azul, amarillo, amarillo Perfecto ¿Ahora qué? Es que ya no brilla Yo... ¡Qué quichada! Verde, azul, amarillo, amarillo Vamos a ver Vamos a esperar Es que no sé dónde da la mía Voy a dar brazo A ver, este está haciendo lo de Freddy Eh... Eh... Le da como a la mano Pero es que... ¡Joder, tu puta madre! Voy a ver qué hace ¡Ah! Ahora que lo cierre ¿Dónde doy? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! He pasado miedo, ¿eh? Entonces, claro ¿Por qué cada vez esto está hecho mal una mierda? Vamos, que quiero gotillear ¿Dónde tenías estas partes? Me gustaría no decir ¡Qué fortaleza! Debería ahora ser capaz de romper las ventas de ciclón alrededor del edificio Y no lo que lo hace Exactamente lo que le gusta ¡Abre! ¡Ole! ¡Abre! A ver Tú, misterioso edificio de los cojones ¿Qué coño hay abajo? Soy concha Entro Y yo ¡Nyaum! ¡Qué asco! ¿Qué estás pisando? Ven aquí Te vas a dar con la... Te vas a dar con la... ¡Lotras! Pasa Esto no se abre Y esto que yo sepas Con lo de chica A ver, ven ¡Wow! ¿Eso qué? ¡Abajamos y ya está! Pues nada, de una ¿Estás seguro de que quieres bajar? ¡Sí! Freddy Mírame a los ojos Me puede el salseo, cabrón No te separes de mí ni un segundo Te lo pido, por favor ¿Dónde estás? ¡Te he dicho que permanecas a mi lado! ¡Ay, Dios mío! ¡Freddy! ¡Ay! Pensaba que te perdía, chocho Espera, espera Que cada día te subes más Ven conmigo, por favor ¿Qué coño es? ¡Hola! La cabeza de Freddy gigante, chaval ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no No, eh No, eh No, 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 no ¿Cómo que Freddy Fazbear? ¡Pizza Place! Ven, 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 ven Mira, chocho, lo que he descubierto Lo ha flipado, eh A ver Vale ¿Y quién va a venir aquí? No es por, a ver No es por no tomarte en serio Pero ¿Quién va a venir aquí? Pero somos conscientes de Aquí estaba Foxy Aquí estaba en el resto Esto era la sala de los cumpleaños Por aquí estaba la Estamos en el ¿Qué hace esto debajo? Eh, niño ¿Te suena a ti este sitio? Tus antepasados No ¿Por qué no puedo entrar? ¿Y por qué hay una mierda De estas aquí abajo? Lo bueno No, hombre Ya estaría No puedo entrar, eh A ver ¿Qué ha estado aquí? Este Mis amigos están aquí Y están muy cabreados O sea, ¿a dónde me estoy metiendo? Te lo agradezco de todo corazón No soy yo Y yo me quería ir, ¿sabes? Anda a la mierda ¿Qué me estás contando? Era como el bloop en la gota En la cosa, el mountain No, 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 el mountain ¿Qué coño digo el mountain? Esto era lo que quedaba el enar O algo así, ¿no? Y esto va cogiendo Lo de los animatrónicos ¿Verdad? Y está mi mío ¿Qué coño es este aquí? ¿Tenemos a chica? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más es Bunny? ¿Mangel? ¿Qué? No, eh Bueno, da igual Por ascensor tampoco podíamos subir Eh, ¿dónde coño estoy? No veo No veo Con la gama de mierda No veo Voy a apagar la luz Vaya ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué hace aquí? ¡El puto Afton! ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace? ¡Sprintrack, compañero! Y yo me quería ir por la puerta No, 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 no Voy a dar esto que ya no veo Dios de mi vida ¿Y qué hago yo aquí? ¿Qué? ¡Lo está controlando! ¿Su puto no empiece? No, claro Por los chismes Ya le hemos intentado quemar varias veces No funciona, eh No, tranquilo Yo te cuido Yo te cuido, mi niño ¿Tú estás bien, mi niño? Vale, viene aquí Vamos a tener que apretar este botón Vale, ¿la han pillado? ¡Pah! 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 ¿Dónde hay batería? ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Me puedo meter aquí? ¡Uy! 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 Freddy, un momento aquí, por favor ¡Aaah! ¡Preddy, ven! Estoy un poco ocupada No te puedo saludar, mi niño Está, le veo Le veo en medio Espera Vale ¿Estás mejor, mi niño? Vale Menos mal que esta está ciega Vale No sé si me la tendría que estar pasando así Pero es divertido Tío, he disparado allí ¡Ere un drama! Por favor ¿Sigue en medio? No, está allí Voy Ya está Este es mi sitio favorito, ya ¡No! ¡Te subas! ¡No, no, 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 no! Freddy Dale un guantazo o algo Que para el que da Vale Vamos a jugar con calma Con tranquilidad Vale No tenemos por qué llevarnos mal Son muchos juegos en los que yo me cago viva Para ¡Uy! Ya viene, ya viene Por cierto, que Esteban y aquí dislike La verdad es que poner esto aquí ha sido una mala idea Para la gente como yo Estaba aquí Bueno, la verdad es que yo pensaba que sería una batalla más épica Pero si acabamos contra Afton ¿Qué coño hacemos luego? O sea, ya se acabaría Final Fantasy Bueno, ya se acabaría A ver, sí que es verdad que como Scott se ha jubilado No sé si saldrá algo más de esto De fans saldrán la hostia de juegos Pero de Scott Con modo historia Real Afton, no Para 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 Tranquila La cosa es ¿Ahora quién cojones está controlando a los animatrónicos? William de nuevo, Bunny Están compensados Joder, déjame beber agua Uy, qué malentro ¡Oh! Omitir, dice Los cojones Perdón ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole! Muy bueno el juego No entendí una mierda Pero muy bueno el juego Se llama final verdadero Final bueno ¿Yo sacando un final bueno? Imposible Me estás mintiendo No te lo crees ni tú, Spowy, ¿no? Qué ilusión ¡Oh! A ver es que esto es súper raro O sea, este es el final bueno ¡Oh! No paro de... ¡Ah! Vale, esto que estáis viendo de fondo a cámara rápida Somos yo y los del directo Viendo todos los finales Y hablando de ello Porque nos quedamos con las ganas, sinceramente Sin embargo, a la hora de editar He decidido no incluirlo al vídeo Porque se hacía muy largo Y bastante he tenido que editar ya Si queréis ver los finales Os invito a que miréis por YouTube Ya que vienen incluso con las teorías Ya, no sé hablar O que los juguéis en el juego Si tenéis oportunidad de ello Espero que se entienda esto Lo siento chicos Espectacular Majestuoso Súper mega fantástico Adoro No vamos a sacar teorías Porque el vídeo creo que para mi gusto Ya está durando bastante Tengo para editar 10 horas y 25 minutos O sea, vosotros vais a ver un par de horas O así Pero yo he estado editando 10 horas y pico Entonces no voy a grabar más Si tenéis alguna teoría vosotros de los finales Por favor dejadlo en comentarios Porque me interesa muchísimo verlo, ¿vale? Y hasta aquí por fin el vídeo de hoy, ¿vale? Muchísimas gracias tanto en Twitch Los que habéis estado ayudando Me habéis apoyado mogollón Esto no lo habré puesto en el gameplay Pero literal ha habido mucha gente intentando hacer spoilers De aquí les quiero dar un abrazo enorme A los que lo han evitado A mi moderador A todos los del chat Porque gracias a ellos No me he comido seguramente esto Todo esto Y en YouTube Si has llegado hasta aquí Muchísimas gracias De todo corazón Espero que hayas disfrutado el vídeo Que te hayas echado unas risas Que no se te haya hecho muy largo Que es lo importante Con este tipo de duración en los vídeos Estoy encantada de haber jugado a este juego Me ha gustado Es como volver a tener otra vez 17 años Me encanta Dice por aquí el moderador Adiós a todos los que estéis viendo el vídeo en YouTube Y al futuro yo espero que disfrutes de nuevo del vídeo Así que nada chicos Muchísimas gracias por estar aquí Cualquier cosa Un like Un comentario Para que yo lo vea Y esas cosillas que se dicen Un placer haber estado con vosotros Jugando Al 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 Es una historia Yo que sé Al Finance and Freddy's Security Breach Chao chicos Casi me meto el dedo en el ojo A